Oh my god, está haciendo muchísimo frío. Hola chicas, ¿cómo están? Hemos venido aquí a comprar una brocha porque el día de hoy vamos a pintar o tratar de pintar las paredes de nuestra casa. Chicas, les cuento que pasamos a poner gasolina, ¿saben por qué? Porque si Roberto no se suma al carro y no me recuerda que tengo que poner la gasolina, no le pongo. Ya casi estoy vacía de tanque. ¿Qué es el sacrificio ahorita? ¡Qué frío! ¿Qué, Adrián? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué despeinada estoy! Es que ahora edite video todo el día, y pues ahorita vamos a pintar, está haciendo mucho frío aquí, está haciendo mucho viento, lo vamos a llenar, ¿verdad? ¿Cómo es 54? ¿54 el qué? El clima ¡Wow! Está helado, me están pintando, ¿por qué? Sacar a la gasolina chicos, sacarla, traten de ahorrar por favor, y siempre llenar su carro porque aquí no se sabe, de un día para otro dicen ¡No hay gasolina! Y pues yo soy bien dejada, yo le digo a Robert que yo solo agarro mi carro y no me fijo si ando gasolina o no, si él no se sube yo me quedo en gasolina en cualquier parte Miren, esta es la razón por la cual decidí pintar esta pared de gris porque se ensucia mucho Es donde más se ensucia aquí, miren, se raya bastante Y ya Robert ya lo preparó, le puso este tape Y también vamos a pintar este otro lado que se ha rayado con el aro de luz que yo tengo aquí porque aquí tengo mi escritorio Bueno, ya apartamos todo, ya estamos alistando, estamos preparando todito Y aquí en el pasillo casi no les enseño porque se ve un poco oscuro, pero sí está así bien sucio Esta pared sí la vamos a estar pintando de blanco, una media nomás para hacer No siga sucio, miren, pues está como oscuro, así que por eso no, no les enseño mucho Vamos a poner esta bolsa, ¿a dónde la vamos a poner, papi? ¿en el sillón? Oh, ok, yo pensé que íbamos a tapar las cosas, ¿no? No creo que llenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerla en el piso Bueno, chicas, ya nos alistamos nosotros, ya nos pusimos ropa viejita para empezar nuestro trabajo Y ahorita les voy a mostrar la pintura esta, color gris Yo les voy a poner aquí el nombre de cómo se llama Sí, tenemos la muestra, entonces yo les voy a enseñar ahí el nombre según este gris Vamos a menear Muy bien, según que esta pintura necesita un primer para que dure más Pero no sé, vamos a intentarlo así, sin primer Es que siempre hemos comprado pinturas ya listas Nada más que quede como muy bien el tren Sí, ajá, es que como que se ve un poquito cafecita, ¿verdad? Como beige A saber cómo vaya a quedar en la pared Se ve como sucia, ¿no? Sí, sí, a mí no me gustó eso, ¿sí? ¡Qué miedo! Esperamos que esto no salga bien y no se vea más sucio de lo que ya está en la pared Porque sí se ve como, no sé, como beige Según yo la pedí gris Pero bueno Tal vez en la pared agarra diferente tono No hay exceso, ¿verdad? No hay exceso ¿Cómo está quedando la pared, mi amor? En la altura Adriancito Siempre Que le digo, mira papi, qué bonito Empiezo a tomar fotos Y ese es el celular de su papá Este tono, chicas, parece que es como su tono morado Porque nunca puedo encontrar el color perfecto que yo quiero Que es un gris, gris Pero a la misma vez clarito Pero ni modo Toco así Pero no se ve mal La verdad es que no se ve mal Estoy secando esta Para ponerle la otra El otro rolo Para pintar el blanco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!